Ya, 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 ya Soy como quiero ser Mi mandato, mi frontera Soy como quiero ser La que quiera, que me quiera La que no, que me quiera No la debo en barco de papel Puedo cruzar cualquier mar Si no trago alguna vez No lo debo en barco de papel Porque yo soy como quiero ser Mi mandato, mi frontera Soy como quiero ser La que quiera, que me quiera La que no, que no me quiera Soy como quiero ser Soy como quiero ser No lo debo en barco de papel No lo debo en barco de papel No lo debo en barco de papel Siento tu cuerpo vibrar Siento tu cuerpo vibrar cerca de mi No lo debo en barco de papel Es tu palpita No lo debo en barco de papel Es tu palpita No lo debo en barco de papel 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!